Hoy es día de anuncio de dividendos, estamos aquí en la página dividendos.com.mx Aquí es donde pueden ver todos los dividendos de las empresas mexicanas acciones o fibras Pueden acceder a través del dominio dividendos.com.mx o dividendos.mx Que les va a redireccionar aquí para esta página Voy a comentar aquí los últimos dos anuncios que publiqué en el calendario Tenemos el anuncio de RenomaLab y también el anuncio de fibra CFE Vamos a ver aquí los últimos dos anuncios Entonces vamos a ver más detalles Empezando con RenomaLab Tenemos aquí el pago de .1961 por cada título Recuerden que esa empresa ya comunicó que va a pagar de manera trimestral Ese entonces sería el segundo pago de RenomaLab Concepto de pago Cufin 2003 y anteriores Eso significa que es exento de impuestos Tenemos aquí la fecha de pago confirmada para el día 29 La fecha ex derecho sería para el día 27 de septiembre Y la fecha límite para comprar y participar en este dividendo sería el día 26 de septiembre Y considerando el precio por título del día 20 de 14.38 El rendimiento sólo para este pago sería de 1.36% Y aquí en el botón descargar PDF pueden descargar el anuncio oficial enviado a la bolsa mexicana de valores Vamos con el siguiente anuncio que fue de fibra CFE Un dividendo confirmado de .9965 Vamos a ver en la planilla que es el dividendo más alto de su historia Es un pago referente al tercer trimestre de 2023 El concepto del pago en gran parte es por resultado fiscal Que es el monto de .7478 Y el monto restante de .2487 es exento de impuestos Porque el concepto es reembolso de capital Fecha de pago para el día 29 de septiembre igual a LAB Fecha excederecho para el día 27 y también la fecha límite para comprar y participar en este dividendo Es el día 26 de septiembre El precio por título considerando al ser de ayer fue el día 19 de 26.74 Proporciona un rendimiento trimestral de 3.73% Si vamos a la planilla vamos a ver más detalles sobre los pagos Y también vamos a ver que RenomaLAB sí tiene espacio en sus utilidades para estar haciendo esos pagos Ya hizo pagos sumando los dos de .3922 O sea de casi 40 centavos por cada título Es posible entonces que va a ser dos pagos más de casi 40 centavos Sería total ahí de unos 78, 79 centavos sumando los cuatro pagos Siendo que las utilidades del año pasado, 2022, fueron de un peso con 40 centavos Entonces está bien aquí el payout de RenomaLAB Llegaría ahí alrededor de un 55, 56% de las utilidades Es un payout saludable para una empresa que ya es grande Pero por su sector también necesita constantemente estar reinvertiendo Tema farmacéutico, RenomaLAB es prácticamente obligada a estar haciendo reinversiones Ya invertió recientemente en una planta nueva Entonces eso es lo que vamos a ver de esa empresa Pero aquí lo que estamos viendo es algo nuevo, algo positivo para RenomaLAB Es el pago o el inicio de pagos trimestrales Ya comunicó y ya está empezando a hacer esos pagos Hasta el momento tendría un yield de 2.72% Pero confirmando dos pagos más del mismo monto Sería un yield de casi 5.5% Es un yield atractivo Lo que ayudaría mucho a LAB es que sus ingresos fueron más constantes, más crecientes Yo creo que en 2022 todavía va bien Tiene aquí más de 770 millones de pesos de utilidades Solo en dos trimestres Si puede mantener ese nivel de utilidades Sería la utilidad más alta de la historia de RenomaLAB Mirando su historial de pagos Realmente no tiene un historial tan grande Incluso no tenemos mucho aquí donde basarnos Pensando en nuestra estrategia de dividendos No sé si RenomaLAB puede ser ahora Ya considerado como una empresa confiable para dividendos Yo creo que va en el camino Como ya comunicó dos pagos más O que va a ser pagos trimestrales Faltan dos pagos entonces Porque ya hizo dos Entonces eso puede proporcionar una mayor seguridad Siempre comento que me gustan mucho empresas Que hacen pagos más constantes Yo creo que eso refleja una bastante claridad de información A todos los inversionistas En caso de las acciones pagar trimestralmente En caso de las firas pagar mensualmente Siempre esa es mi preferencia Mirando ahora los dividendos de fibra CFE Vamos a ver que el pago de .9965 Es el pago más alto de la historia de CFE El año pasado por ejemplo en ese mismo trimestre Pago .9750 El año antepasado pagó .9427 En los otros años pagó .80 algo .84, .80 En 2018 fue cuando empezó a cotizar Pago .77 Entonces esa es una característica Una de las características que más me gustan las empresas Que es aumentar los dividendos a largo plazo Entonces eso es lo que yo siempre busco en las empresas Pero para invertir en una empresa que paga dividendos crecentes Debemos saber cuáles son nuestras empresas En Más Dividendos yo proporciono esa planilla Está incluida no solo toda la información que existe ahora Sino todas las actualizaciones futuras No hay ningún costo extra Aparte del costo de la suscripción normal de Más Dividendos La página es másdividendos.mex Dejen un enlace aquí en la descripción Pueden checar un poco más sobre los beneficios en la página web Y estoy seguro que será útil para todos los que invierten A través de la busca de valores Inverten pensando en una estrategia de dividendos Porque hay mucho mito Hay muchos conceptos que son escupidos o vomitados En la web, en grupos, en redes sociales de manera general Pero que no son útiles para una estrategia de dividendos crecentes Entonces esa es la estrategia que yo sigo Y todas estas ideas son compartidas dentro de Más Dividendos El calendario de dividendos es la página dividendos.com.mex En las redes sociales se pueden encontrar como Dividendos México Nos vemos en los siguientes anuncios Y hasta luego